La CIA reconoce que los OVNIs registrados en los años 50 eran aviones secretos propios. La CIA reconoce que los OVNIs registrados en los años 50 eran sus aviones. A través de su cuenta de Twitter la CIA ha vuelto a reconocer que los OVNIs avistados por numerosos testigos a mitad del pasado siglo eran en realidad aviones de reconocimiento estadounidenses que formaban parte de un programa. La CIA ha publicado en su cuenta de Twitter un post en el que reconoce que los objetos enigmáticos avistados en el cielo en los años 50 eran en realidad aviones de reconocimiento de Estados Unidos U-2. ¿Recuerdan los fenómenos extraños en el cielo de los años 50? Fuimos nosotros, reza un tuit que se ha convertido en el más popular de la CIA de este año. En la misma publicación hay un documento adjunto sobre el programa secreto de desarrollo de los U-2. Las aeronaves volaban a una altitud de 18.000 metros y otros aviones civiles y militares no podían subir a más de 12.000 metros. De ahí que las autoridades militares de Estados Unidos empezarán a recibir numerosos informes de testigos que observaron objetos volantes no identificados. Actualidad y noticias del mundo.